Conchale esta pelota no entra Amiguito, tu eres bruto, no se dice honrón ¿Y cómo se dice? Amiguito, gol Déjame celebrar de nuevo, gol Explícame condenado, yo no lo estoy llamando, ustedes no Y dale tío, ¿y cuándo usted no llama? Yo no escuché nada A mí me deleta la gargantilla de tanto joder con ustedes, bueno facturo Bueno tío, yo no tengo culpa de eso Déjame, ay me voy a querer callar, después me irán un poco, ¿qué está haciendo? ¡Áigamelo dos, lo que ustedes van a hacer es que me van a buscar la leña allá en el bujío, pero rápido! Bueno, eso está lejísimo Eso que era, desde aquí hasta allá Yo lo estoy preguntando o yo lo estoy mandando ¡Vámonos! ¡Ay, mamá, mejor vámonos! ¡Manchile para mí! ¡Qué divertido! A mí me gusta jugar Esto condenado, yo paro que me lleven la leña a la casa ¡Mamiguito, espérame! Y dale, mira que pajarito más bonito ¡Ah! ¡Ay, qué cansancio! Yo estoy más cansado que tú, amiguito Yo tengo un cansancio ¡Catapipillo, mamá! ¡Manchile, tú estás loca, eso no se ve! ¡Vamos, vamos! ¡Yale, amiguito! ¿Y cómo ese muchacho tiene tanto ánimo? ¡Apérame! ¡Apérame! Pero, amiguito, espérate ¿Te estás viendo lo mismo que yo? ¡Y dale! Pero mi amiguito siguió ¡Amiguito! ¿Qué pasó? ¡Hazte para acá, corre! ¡Yale, yo quiero estar lejos! ¡Vámonos, mamá! ¡Yale, amiguito! ¡Fuera aquello, amiguito! ¡Una mamita refrescante grandísima! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡No, es para mí! ¡Guay, guay, te estoy ganando! ¡Guay, no puedo, espárame! ¡Guay, guay, guay, guay! ¡Ya! Ya está lo vano, pero no lo que yo... ¡Pues no, espérate! ¡Esta cosa es mentira! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Está bueno! ¡Tú no lo querías! ¡Bébetelo!